Al ritmo de la caja, huacharaca y el acordeón inició en el Parque Infantil el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, donde se contó con la participación de acordeón en la categoría infantil, juvenil y aficionado. Como fundación es un placer presentarle a Barranca Hermeja y al país la versión 36 de nuestro Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, a realizarse del 13 al 16 de este mes, el cual trae por cuarta ocasión el Rey de Reyes en acordeón profesional, una linda categoría donde se vuelven a enfrentar en tarima los reyes profesionales que a través de la historia de nuestro festival han ganado esa categoría. Se dijo que este festival es de larga trayectoria y reconocimiento, donde la expectativa de visitantes es alta. Aprovecho la oportunidad que ustedes me dan a través de este importante medio para invitar a Barranca Hermeja, al departamento de Santander, a toda la región y Colombia, para que nos visiten en esta nueva cita que tenemos con el folclore auténtico desde nuestra amada Barranca Hermeja. Con una agenda amplia usted podrá disfrutar durante cuatro días de homenajes, rondas de presentaciones, eliminatorias y un concierto con artistas de talla nacional, quienes estarán deletando a todos los barranqueños con su música. Gracias.